Y hoy en Deportes destacamos la valiosa victoria de la Unión Manilva que mantiene sus opciones de ascenso a falta de una jornada tras lograr imponerse en casa del Pizarra. Importante victoria de la Unión Manilva Club de Fútbol en uno de los campos más complicados de la categoría. Los manilveños se impusieron en la Fuensanta de Pizarra por un contundente 2-5 en uno de los mejores partidos de la temporada. Los goles de Carenote, que hizo tres, Rafa Contreras y David Floria, aseguran la segunda plaza a los de Jesús Rojas. El susto del día lo dio Óscar Guirado tras recibir un golpe en un salto con un compañero quedando inconsciente. Afortunadamente todo quedó en un susto. En cuanto al ascenso, para ser primero, el Manilva necesita ganar al Glorilam en Las Viñas y que pierda el Junquera en cortes. El mejor segundo de los tres grupos se sabrá tras la disputa de la última jornada. Además, el fin de semana nos dejó estos otros marcadores. En Fútbol Sala, el Manilva cierra la temporada perdiendo en casa ante la Palma Condado por 2-4. En Fútbol y categoría juvenil, Unión Manilva 1, Casares 4. En Cadetes, Manilva 3, Peña Málaga 2. Los infantiles ganaron al Costa Unida por dos tantos a siete. En categoría Levin, Ojen 7, Manilva A 1 y Ronda B 2, Manilva B 11. Por último, los prebenjamines vencieron por un contundente 0 a 15 en Las Lagunas. En baloncesto y categoría Junior, San Estanislao 36, Manilva 56. Las cadetes quedaron eliminadas tras caer ante Salliver por 83 a 66. En categoría Minibasket, Gamarra 64, Manilva B 59. Y en Pre-Minibasket, Manilva 59, Algazar A 8.